Tengo aquí 5 de la tarde con 58 minutos. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, hoy día o esta noche voy a tratar un tema, va a llevar unos días más, acerca de lo que se conoce como el fundamentalismo. Si usted es evangélico, esto le va a interesar. Porque tiene que ver con los inicios de lo que se conoce evangelicalismo, fundamentalismo, quiénes son los fundamentalistas, cómo empezó, por qué se llama así y qué tiene que ver con los evangélicos. Tiene que ver mucho con los evangélicos. Diría yo 100%. 100% de lo que se va a hablar hoy tiene que ver con la fe evangélica, con los evangélicos. Y bueno, ese es el tema de hoy. El fundamentalismo. Y mientras voy explicando, usted imagínese o compare su secta evangélica, que es donde usted está, y vaya comparando lo que ustedes practican y creen. Entonces, mientras ustedes están comparando lo que practican y creen con lo que estoy diciendo, entonces ustedes pueden sacar la deducción de si su congregación o su secta es fundamentalista más que evangélica, o evangélica más que fundamentalista. Muchos no saben en relación a estos términos. Más se conoce evangélicos, todos. Pero en realidad hay una gran diferencia. Y eso es algo que usted, que es evangélico, si es evangélico, si no es, bueno no, pero de todas maneras para que sepa. Tiene que saber. Es necesario. Siempre voy a enfatizar. Si usted es evangélico pentecostal, tiene que saber el origen de su secta. Usted tiene que saber dónde entré. Tiene que tener esa curiosidad. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde yo estoy? ¿Quién lo fundó? ¿Cuándo lo fundó? ¿Dónde lo fundó? Son preguntas básicas. Es como cuando uno va a un país y dice, ¿Dónde estás tú? ¿Y cómo se llega a su país? ¿Y a qué hora es? O sea, cuando uno empieza a preguntar lo más básico, entonces uno va a entender, y en religión, oiga, religión es mi vida a mí. Y si religión es mi vida, yo tengo que saber todo. Yo no voy a creer a las ciegas, o porque el vecino que es carnicero me llevó y yo entré. No. Yo tengo que saber por qué. Por eso Dios me dio un cerebro para yo poder pensar y analizar. Especialmente en religión y en sectas, donde hay cantidad de sectas, como en un mercado, a vidas y por haber, de todos los gustos, tamaños, hasta sabores. Entonces yo tengo que saber a dónde voy a entrar. Como se dice, en un mercado se encuentra de todo. Latinoamérica es víctima de una ignorancia tremenda en esto. Así que, quédese conmigo a esta hora. Y créanme que va a aprender. Fundamentalismo cristiano. ¿Qué es fundamentalismo cristiano? Es un movimiento que nace en los Estados Unidos. Se dan cuenta, todo nace en los Estados Unidos. Estos mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, los últimos son los pentecostales, ¿no? Evangelicos. Oiga, ustedes son norteamericanos. Lo único que les falta solamente es hablar inglés. Nada más. Sí, es lo que yo digo a cualquier evangélico pentecostal. Lo único que necesitas es hablar inglés. Porque el resto ya lo tienes. Él me dice, ¿cuál? La religión. O yo pensaba que venía de Jerusalén. No. Tu religión no viene de Jerusalén. Tu religión viene de aquí. De los Estados Unidos. Por eso, lo único que te falta, lo único, es hablar inglés. Pero, bueno, ese es otro tema. Fundamentalismo cristiano. Nace en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. ¿Ok? En reacción al modernismo teológico que entra en las iglesias o en las sectas evangélicas de ese entonces. Entonces, como reacción, nace lo que se llama el movimiento fundamentalismo cristiano. No es iglesia. Es un movimiento. Recuerde que en el siglo XIX había movimientos, por ejemplo, el movimiento de santidad de los peregrinos. ¿Se dan cuenta? Todo el siglo XIX. Ese movimiento de santidad de los peregrinos están en todo México, Centro y Sudamérica. Sí. Luego está el movimiento apostólico. Ellos son los verdaderos, los verdaderos originales que se llaman después pentecostales. ¿Ok? Ellos son los verdaderos pentecostales de hueso colorado. Si usted quiere conocer a un pentecostal de hueso colorado, iglesia apostólica. Y eso nace en los Estados Unidos. Y también está el movimiento de restauración. El movimiento de restauración es aquellos que, como dice su nombre, restaurar, quieren volver a la práctica primitiva de los libros de los hechos. Entre ellos están los mormones, movimiento de restauración. Los testigos, movimiento de restauración. Los adventistas, movimiento de restauración. Los crucianistas, movimiento de restauración. La ciencia cristiana, movimiento de restauración. Los cambelitas, iglesias de Cristo, iglesias de Dios, solamente cristianos, movimiento de restauración. todos ellos se dan cuenta donde nace en los Estados Unidos de América y créanme ya que todo es de Estados Unidos las sectas que existen la próxima vez voy a hablar en inglés así que les dejo tarea una semana que aprendan inglés les doy siete días para que aprendan en inglés porque la próxima vez voy a hablar en inglés ya que todos tenemos religión norteamericana ¿no? usted tiene religión norteamericana entonces I'm going to speak in English next time voy a hablar en inglés la próxima vez pero eso es otro tema también les doy una semana entonces ¿qué es lo que sucede? uno de los puntos que entraba a la iglesia a fines del siglo XIX era la teoría de la evolución la teoría de la evolución de Charles Darwin comenzó a venir vino a América ya en las principales universidades se enseñaba y comenzó a entrar en los seminarios bíblicos teológicos de los Estados Unidos dentro del seminario teológico de Estados Unidos se comenzó a enseñar la teoría de la evolución escuche bien esto escuche bien quiero que me escuche bien entonces la teoría de la evolución afectó también el aspecto de la teología el escocés bueno realmente no es la lengua oficial pero bueno ayuda en el inglés antiguo de 1700 ahí sí entonces ¿qué es lo que sucede? la evolución entra a los seminarios y afecta mucho la teología ¿no? en ese entonces los seminarios tenían muy claro en cuanto a doctrina ellos enseñaban por ejemplo a la misión de Cristo el papel de la iglesia en la sociedad la inerrancia de la Biblia la segunda venida física inminente de Jesucristo el nacimiento virginal de Cristo la resurrección la justificación por la fe su muerte en la cruz entonces a raíz de eso los grupos cristianos tradicionales conservativos entonces comienzan a reaccionar de una forma activa y hasta agresiva no física sino de respuesta a la influencia del modernismo en las universidades el fundamentalismo prácticamente es el resultado de los movimientos de avivamiento de principios del siglo XVIII con la diferencia que el fundamentalismo es menos emotivo es más doctrinario ¿ok? no intelectual es más doctrinario entonces el fundamentalismo comienza a ser más conservador ya pasó en la época de emociones gritar todo eso entonces ellos quieren algo más sólido pero algo más sólido centrado en la doctrina ¿ok? entre esas cosas también el fundamentalismo comenzó a introducir cambios estamos hablando de 1890 más o menos entre esos cambios o mejor dicho políticas de conducta en las iglesias o en las sectas fundamentalistas era por ejemplo que uno no tiene que fumar ¿no? y eso hay mucho en iglesias evangélicas cuando en Latinoamérica por ejemplo cuando uno entra deja el catolicismo se mete al evangélico es no fumar porque eso es del mundo así le enseñan a uno oh hermano está fumando yo me acuerdo cuando entré a las iglesias evangélicas y muchos ya al principio bueno uno es nuevo no conoce eso evangélico con algunos amigos que entrábamos nos poníamos a fumar y por ahí pasaba un hermano decía hermanos sí sí que pasa pero asustado el hermano hermano no hagan eso y nosotros pero hermano ¿qué estamos haciendo? están fumando o sea no eso es del mundo hermano eso es del mundo ustedes están pecando hay una ofensa ante Dios tiren ese cigarro y nosotros asustados yo decía ¿de veras es el cigarro? sí, sí, sí porque en el mundo hacen eso ustedes ya no son del mundo ok entonces tirado el cigarro también prohíben tomar bebidas alcohólicas cerveza vino ¿no? o sea uno iba a una reunión una fiesta y pasaba un hermano me decía hermano yo sí, sí venga oiga hermano ¿qué? no se enoje me dice no, no, no me enojo ¿qué pasa? ¿no le dijo su pastor que no se puede ir a fiestas ni tampoco tomar cerveza? o sea esa reunión con mi familia ¿a dónde me voy? ¿al parque? ¿quiere que vaya al parque? y es que ese es del mundo hermano ¿quién es del mundo? o sea la fiesta oh ¿de veras? sí y además usted está tomando una cerveza sí es cerveza esa también es del mundo o sea hermano la fiesta y las cervezas del mundo sí porque era mal testimonio ¿de veras? sí o sea ser evangélico es no fumar no tomar y no ir a fiesta porque era mal testimonio claro hermano ¿no le dijeron? no, nunca me han dicho eso pues ahora ya lo sabe pero pero es el cumpleaños de una familia o vaya a su recámara ahí nomás cierre dígale que no no va a participar porque es del mundo esas cosas ¿no? ¿qué más enseñaba? bailar ok no se podía bailar pasito pum pum porque decían eh, eh, eh vengase para acá hermano no se baila pasito pum pum ni por aquí ni por allá ni esto, ni esto ni la pollera colorada ni nada de esas cosas o sí ¿por qué? no, no, no porque eso es del mundo ¿de veras es del mundo? claro porque eso lo hacen del mundo nosotros somos evangélicos somos evangélicos sí, sí los evangélicos no bailan ¿de veras que ya no bailan tampoco? no, ¿para qué? no ok ah o de repente iba por ahí oiga hermano sí ayer le vi saliendo del cine sí, sí, sí salí del cine tampoco se va al cine oiga hermano a ver vamos a hacer una lista hasta ahorita no fumar no tomar cerveza no bailar eh no asistir a fiestas y ahora tampoco ir al cine no porque ese es del mundo o hermano todo es del mundo le digo dígame qué cosa no es del mundo no, porque ya me he estado en una lista que todo es del mundo del mundo del mundo del mundo ir a la escuela no es del mundo porque si es del mundo bueno, entonces tampoco voy a la escuela vestirse es del mundo no pero otras cosas aquí también porque comida de católico sí, sí esa es la tremenda ignorancia que hay no, no, sí y eso sabe de dónde viene hermano Isaías de los fundamentalistas de aquí de Estados Unidos ese es el origen por eso le dije al principio lo que estoy diciendo ustedes analicen gracias por decirlo esto viene de aquí de los Estados porque eso no es eso no es tradición latinoamericana eso no es tradición mexicana ni centro ni sudamericana no tiene nada que ver con nuestra cultura esto viene de aquí de Estados Unidos es más esto viene de la subcultura fundamentalista de Estados Unidos no de Estados Unidos como nación sino de la subcultura fundamentalista para que se den cuenta cómo el evangelicalismo ha lavado el cerebro otra cosa que me decían oye hermano ayer le estuve buscando en la mañana sábado oh no hermano fui a la playa ¡ah! ¿cómo? ¿qué dijo? fui a la playa hermano a la playa hermano no le han dicho no me han dicho ¿qué? ir a la playa es pecado pecado ese del mundo hermano no vea ya la gente como va desnuda que las mujeres no se ponen ropa y que usted seguramente usted se puede ¡ay hermano! hermano hermano ese es del mundo cigarro es del mundo hermano tomar cerveza del mundo vino bailar pasito pum pum la fiesta ir al cine o al circo y peor a la playa todo es del mundo hermano oye hermano entonces uno ¿qué va a hacer? es del mundo ¿no? ¿de dónde vienen esas cosas? moralistas evangélicas ¿no? ahora ellos igualan eso con santidad eso se fue el pasito pum pum sí y bueno no sí una lista ¿de dónde vienen esas cosas? esas cosas vienen de aquí del fundamentalismo de 1900 y algo eso pasa a ser parte de grupos fundamentalistas pentecostales por ejemplo ahora los pentecostales aumentan más prohibiciones y ustedes saben eso no pantalón para la mujer hermano hermano pantalón hermana eso es del mundo aretes hermana los aretes es del mundo ¿para qué se pinta? eso es del mundo oiga todo es del mundo y uno se pone a pensar ¿y qué no es del mundo? oye hermano y la corbata que yo me iba a comprar bueno eso es la corbata está bien pero también lo venden en el mundo ¿cómo es eso que uno si es del mundo y el otro no? se da cuenta cómo es por eso se llama subcultura eso no es cultura de Perú que yo sepa no hay ninguna parte haga usted haga usted una lista ponga culturas tradicionales de su país no va a haber absolutamente nada de esas prohibiciones o tabúes pero eso lo meten en la cabeza de aquellos platónicos sí, sí, claro o sea el platonismo está detrás de la cultura fundamentalista evangélica pero eso viene de aquí ya sabe de dónde viene la próxima vez que usted va a una iglesia evangélica dice hermano ¿sí hermano? oh otra cosa que nos decían que era del mundo pantalones cortos aquí en Estados Unidos todo el mundo usa pantalones cortos para la iglesia para todo pero hay grupos de ese entonces que no oiga ¿cómo usted va a enseñar la rodilla hermano? yo me acuerdo ¿no? que a mí me sucedió una vez inclusive aquí en los Estados Unidos cuando estaba en Miami Miami es caluroso mucho calor estaba en en una casa de unos hermanos ellos eran de pentecostales carismáticos independientes entonces al principio estaba ahí viviendo un tiempo corto y no y hace calor terrible calor y cuando llueve sale el sol se evapora húmedo y uno está pero sudando qué calor y pues me puse short todo el mundo todo el mundo exacto pantalón largo entonces ¿qué es lo que sucede? viene el hermano en la noche me dice hermano quiero hablar con usted me dice sí hermano ¿qué pasa? hermano mi esposa se ha quejado de usted ¿de mí? sí sí usted se ha quejado bueno hermano dígame qué hice para pedirle perdón no se preocupe es fácil es que hoy día usted usó shorts o sea pantalones cortos sí hermano porque sí sí bueno está prohibido porque eso es de la carne ¿cuál carne hermano? explíqueme ¿cuál es de la carne? es que cuando uno cuando el hombre usa shorts pantalones cortos está enseñando la rodilla la pierna eso es carne y eso Satanás lo usa ¿Satanás usa mi pierna? oiga o sea ¿Satanás usa mi pierna cuando yo uso shorts por el calor? hermano yo sé que usted no lo entiende son cosas espirituales muy profundas pero ya no use shorts bueno como era casa del hermano yo respeto sus reglas y me pongo a pensar ¿es esa teología cristiana en verdad prohibiciones? ¿es eso? estaba mirando la pierna así que ya me puse pantalones en pleno calor no créanme usar pantalones en Miami en pleno calor es un es una tortura sinceramente no y el calor es terrible más de 40 grados humedad y yo dije pues oiga pero pero más allá de eso del pantalón es la actitud la teología que esta gente tiene todo es pecado ahora muchos dicen no es que el cigarro el cigarro si usted es evangélico le voy a decir la verdad hermano ya de una vez salga de esa subcultura fumar no es pecado oiga cuando usted va a ir al infierno Dios le va a decir fumaste es pecado que no sea bueno para la salud no hay problema es cierto yo no fumo fumaba así pero no fumo pero si yo veo a alguien fumar yo no lo voy a decir ah espérese hermano usted está pecando en el nombre de Jesús no yo voy a decir esa cosa no 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 lo voy a decir eso no no es pecado que una cerveza aquí ahorita hace calor Los Ángeles más de 40 grados de calor fines de semana yo me tomo una cerveza me condena eso el infierno para un fundamentalista sí me condena ya no soy el pecador más pecador que cualquier otro pecador por una un can de cerveza oiga ¿de dónde sale eso de los fundamentalistas de este tiempo? entonces estos fundamentalistas en reacción crean todo este sistema de conducta que pasa a los evangélicos estamos hablando de 1910 1905 usted no nacía todavía no había nada de evangelicalismo en Latinoamérica ok usted nació ¿qué año? 1976 80 si nació en el 80 son 90 10 años 0 2000 20 años 10 son 30 años 20 usted ya tiene más de 40 años ¿sabía usted eso? más de 40 años ya es usted hay un grupo en Colombia que se llama los que decían que todo es del mundo hasta ir así sí sí ese es control sinceramente eso es control y eso no es cristianismo por eso le digo tiene que usted saber dónde está bien parado eso es subcultura ahora me entiende cuando yo digo subcultura porque es una cultura que nace ajeno a la cultura de donde usted es sí es una cultura totalmente extraña le lavan el cerebro y le hacen ver que todo es del mundo oiga todo es del mundo ¿se dan cuenta? exacto por llevar aretes sí yo me acuerdo que al principio cuando vine aquí me invitaban a predicar a iglesias pentecostales había un hermano Ujier en la puerta específicamente para chequear el oído de las mujeres y yo yo me quedé sorprendido y cada hermana que pasaba o invitada o lo que sea mujer le miraba el oído y yo decía pues este esta persona debe ser doctor de oídos no 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 era doctor de oídos estaba chequeando si tenía aretes a la que tenía aretes le decía dos cosas sáquese los aretes o si no y si no quiere no puede entrar así si si así le decía literalmente muchas muchas mujeres se iban otras tal vez bueno no tenían problemas se sacaban pero pero el hecho de que arete tacones o sea eso es subcultura entiéndanlo amigo evangélico pentecostal eso es subcultura ¿sabes lo que es subcultura? sub debajo de la cultura pensando que eso te hace a ti cristiano cuando no no te hace cristiano eso en realidad no porque si eso no se hace cristiano oiga entonces no hay que leer la biblia y simplemente no hay que fumar no tomar cerveza no bailar no ir al cine no ir a la playa mujeres no se pongan y ya tranquilo ya soy cristiano ya ya se acabó ya ya cumplí todos los mandamientos de los evangélicos porque no es de Dios esos mandatos son de los de los hombres ¿ok? otra cosa el origen la creencia la enseñanza tradicional de los Estados Unidos en cuanto a las sectas de lo que enseñaban fue prácticamente desafiada ¿no? por los trabajos de la teoría de la evolución de Charles Darwin bastante fue influenciado en las iglesias ¿ok? y eso al mismo tiempo entró dentro del aspecto educativo a través de filósofos como Herbert Spencer el cual él enseñaba la evolución social progresiva de ahí vienen los progresistas exactamente una feminista no ¿sabes qué hermano? no, tienes razón como la feminista considera el bañarse el ponerse el ser femenina considera producto de la burguesía capitalista ellas no lo hacen sí entonces una y eso es cierto yo lo he visto lo he observado una comunista se lleva muy bien con una pentecostal porque mientras la pentecostal no hace eso por motivos religiosos la comunista no lo hace por motivos burgueses una porque dice que es capitalista no lo hace la otra porque dice es del mundo entonces las dos juntas créame no necesitan desodorante no necesitan jabón ni cortarse el cabello felices de la vida están ahí las dos y eso es cierto y no es broma eso es verdad sigamos entonces la teoría de la evolución entra a la evolución social entonces las iglesias comienzan a ellos enseñar la teoría de la evolución del punto de vista social ya no biológico cuál es el problema con eso cuando se empieza a enseñar la evolución social del punto de vista socialista dentro de la sociedad eso refuta lo que la Biblia enseña en cuanto a la creación del hombre porque la Biblia enseña que Dios creó al hombre hombre y mujer y en base a Génesis capítulos del 1 al 11 vemos como las naciones y las tribus cada familia tiene una tribu se expande porque eso era la costumbre cada familia tenía que tener cantidad de hijos por eso que agarraban muchas mujeres cada mujer le daba hijos y así era la tribu entonces la teoría social de la evolución contradecía todo eso y ponía en duda prácticamente lo que la Biblia decía entonces ¿qué es lo que pasaba? los ministros de las sectas evangélicas de ese entonces reaccionaron contra eso era un desafío a la enseñanza tradicional cristiana entonces lo que sucede es que ellos vieron de que muchas congregaciones e iglesias dice como dice el hermano Claudio soy pentecostal es recurrente lado reformado ataque no es ataque está poniéndole en broma o o están o o es lo que usted piensa porque no tiene nada que ver con esa historia pero vayamos con esto entonces ¿qué es lo que sucede? en el siglo diecinueve entra lo que se llama la evolución social eso afectó mucho entró a las universidades como Princeton las iglesias de ese entonces que eran sectas separadas no sabían cómo contrarrestar eso porque muchas denominaciones es broma hermano si eso es lo que yo pensé pero si es cierto así dicen ok una de las cosas ya para el siglo diecinueve mil ochocientos noventa sesenta noventa que ya entraba es el dispensacionalismo recuerde que el dispensacionalismo no se conocía durante toda la historia cristiana por ejemplo cuando usted se hace evangélico ¿qué año se hace evangélico usted? mil novecientos ochenta noventa una de las cosas que le enseña la iglesia evangélica es el rapto secreto ¿no? Cristo ya viene en cualquier momento el rapto secreto y todo lo demás se ha preguntado usted ¿de dónde viene esa enseñanza? bueno evangélicos no tenían esa enseñanza a partir del año mil ochocientos ochenta porque ahí es donde comienzan a entrar en las iglesias evangélicas el dispensacionalismo entonces ¿qué es lo que sucede? al principio los evangélicos o pre-evangélicos rechazaron eso porque lo veían raro nunca se enseñó esa cosa que Jesús viene por sus santos luego viene siete años con sus santos eso era nuevo muchos lo rechazaron lo que no rechazaban era la segunda venida eminente de Cristo de que se podía venir en cualquier momento pero el hecho de que va a venir primero por su iglesia eso era nuevo en realidad fue nuevo por eso muchos no le aceptaban esas cosas ¿no? ¿y qué más? y bueno y dice aquí que las iglesias protestantes comenzaron a rechazar la enseñanza del premilenalismo dispensacional estamos hablando de 1880 y al final en esa misma etapa fíjese entre 1840 hasta 1890 sucede un fenómeno en los Estados Unidos ese es otro movimiento usted tiene que saber esto el movimiento de los milenialistas por ejemplo ahí es donde aparece William Miller un bautista que dice que Jesús va a venir 1843 no vino 1844 tampoco vino nace el adventismo se dan cuenta 50 años después Elena de White ¿no? también adventista tiene una revelación ella tenía problemas sufría de alucinaciones ¿no? tenía ataques epilécticos y cada vez que una persona tiene ataques epilécticos eso es así cuando regresa a su normalidad comienza a haber tenido ideas en su cabeza como un trastorno que le hace ver visiones y alucinar cosas que no existen bueno ella tenía esos sueños después que tenía epilepsia entonces en una de esas cosas dice que Dios le reveló que hay que guardar el día sábado bueno habían sabatarianos mucho antes que ella eso viene inclusive del tiempo de la reforma gente que guardaba el día sábado pero en los Estados Unidos ella pone el adventismo bueno día sábado séptimo día es de Dios entonces de ahí surge eso también surgen los testigos de Jehová el famoso Charles Russell ¿no? el fundador él era muy admirador de los adventistas y se quedó con eso de poner las fechas cuando va a venir Cristo originalmente él pensaba que Cristo iba a venir en 1878 no vino luego 1914 tampoco vino luego 1919 tampoco vino luego comenzaron a poner más fechas 1925 tampoco vino 1975 hace poco no vino y luego habían puesto el año 2000 testigo de Jehová claro como los testigos de Jehová es una organización privada ellos pueden cambiar lo que quieran ellos han editado su Biblia cantidad de veces igual que los mormones lo han editado porque son sectas que no tienen que dar o pedir permiso a nadie no le van a pedir permiso al presidente de Estados Unidos para ver si le pueden cambiar o no ellos inventaron su secta ellos van a cambiar cuando quieren su secta y así es los adventistas también ahora se dan cuenta porque el peligro de las sectas porque como ellos lo crean ellos lo cambian cuando les da la gana y si a ti no te gusta no te haces problema te vas y te vas a otra secta entiende ahora porque el evangelicalismo es un mercado abierto uno entra si se queda le gusta ok si no pues sale y se va al otro y el dueño no va a cambiar solamente porque a ti no te gusta es más si se cansa un día cierra toda la congregación y se larga o le cambia de nombre porque él es el que inició quien le va a decir no hagas eso nadie le va a decir que haga eso o que no haga eso porque es justamente lo que él es el iniciador de su secta ¿qué es lo que sucede después de de eso? 1920 sucede que en los Estados Unidos hay una reacción en el seminario Princeton en el seminario Princeton de Nueva Jersey y es que el gran teólogo Meichen se escribe Meichen protesta por que uno de los profesores comenzó a enseñar doctrina contraria a los fundamentos de la fe cristiana diríamos tradicional o ortodoxa como consecuencia sucede que ellos no son aceptados la universidad de Princeton que fue fundada por por presbiterianos sufre una división en esa división entonces muchas profesores muchos profesores entre los cuales está Meichen ¿qué más está? está también hay varios lo voy a decir los más importantes Cornelius Bantill el que escribe acerca de la apologética presupuestionalista está también John Murray también teólogo de teología sistemática también está Edmund Clowney teólogo también de Westminster y Ned Stonehouse tal vez ustedes fue estudiante de Gerard Dove Voss estas personas eran grandes teólogos que forman con ellos la iglesia ortodoxa presbiteriana la OPC como respuesta o reacción al liberalismo que entró en la universidad de Princeton y también donde entró a la PECUSA la denominación presbiteriana PECUSA la PECUSA es hasta ahora la denominación presbiteriana de más miembros de todos pero se ha radicalizado de lo que fue en ese tiempo prácticamente sin exagerar ser miembro de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos o la PECUSA es no hay diferencia con ser miembro de un partido socialista marxista literalmente hablando ateísta pro aborto y pro gay esa es la razón por la cual casi el 100% de su membresía son pro aborto pro gay transexuales niegan la la inspiración plenaria de las escrituras y la pregunta que yo me hago yo no sé por qué inclusive son cristianos hablando en lo más básico realmente deberían de cambiar su nombre a partido comunista de los Estados Unidos de América que es más de acuerdo con lo que ellos enseñan porque no solamente no tienen nada de presbiteriano no tienen nada de cristiano no tienen nada desde el momento que abogan por transexualismo LGBT aborto tristes porque porque se pasó una ley que anula el aborto justicia social y un montón de cosas que uno uno aprende cuando uno estudia marxismo yo estudié el comunismo el marxismo antes de ser creyente yo sé lo que es y cuando yo leo eso yo digo oigan es lo mismo que me enseñaron es lo mismo o sea por qué por qué todavía siguen siendo presbiterianos cuando no entiendo todo lo que enseña no tiene nada que ver con el presbiterianismo nada ni con el cristianismo a su a su elemento más básico absolutamente nada esa es la razón por la cual nace la iglesia presbiteriana ortodoxa en 1920 con Gresham y los otros ellos salen y crean lo que se llama el seminario teológico de Westminster que hasta ahora está es uno de los mejores y diríamos respetados seminarios teológicos de doctrina reformada presbiteriana y ortodoxa desde 1920 en adelante ok la Universidad de Princeton ya pasa en ese momento a ser una universidad prácticamente secular teniendo orígenes presbiterianos habiendo sido fundada por presbiterianos ahora es secular es una universidad una de las mejores del mundo o sea es acreditada pero su historia es su historia nada más ya no hacen honor a sus principios presbiterianos ni siquiera es totalmente secular ok y eso es ya es como división no lo que se llama que forma la OPC que son grupos ya a ellos le llamaban fundamentalistas no a diferencia de los modernistas pero el problema está en que ese ese conflicto diríamos teológico hasta el punto ideológico trajo consigo confusión en las sectas que no eran ni uno del otro el modernismo entra a los presbiterianos a los bautistas inclusive a los metodistas o sea las principales denominaciones históricas inclusive el anglicanismo episcopalismo es influenciado por el modernismo entonces como consecuencia de eso sectas y grupos cristianos pequeños se forman en reacción a eso entonces los fundamentalistas que así se les llamaba porque estaban defendiendo los puntos fundamentales ellos como que se retraen de la sociedad fíjese de lo que ellos estaban antes parte de la sociedad se retraen o sea las principales los principales seminarios universidades pasa a control de los modernistas eso es la razón por la cual la PQC es como es como es ahora la luterana también porque empieza de 1920 entraron marxistas entraron evolucionistas darwinistas los que crean en la teoría de evolución ellos comenzaron a ser profesores inclusive de teología feministas es más la primera ideología del género ya empieza prácticamente a partir de 1960 o sea no es recién 60 pero se va germinando a partir del feminismo que ya se empieza a enseñar en las universidades o sea prácticamente ahí empieza la retractarse todos los que no son protestantes liberales y se convierten en protestantes fundamentalistas pero había otro problema el problema está en que los fundamentalistas protestantes no eran evangélicos entonces por doctrina no podían tener comunión con un simple evangélico que era libre o sea ellos no creen en catecismo ellos no creen en confesiones de fe entonces lo que sucede es que se crea un tercer movimiento ese tercer movimiento tiene inclusive más influencia que los demás porque no es ninguno o sea los liberales pero tampoco son los otros aunque están más con los otros porque ellos no niegan la inspiración de la biblia no eran intelectuales se dan cuenta estamos hablando 1920 30 40 o sea son como 20 25 años porque en el año 1942 hay tantos grupos dispersos sectas que no pertenecen a ninguna denominación histórica que tienen que ser representados por alguien ya el pentecostalismo empezó en 1906 para 1940 muchos grupos rechazaban a pentecostales porque por su doctrina de hablar en lenguas por sus manifestaciones eufóricas decían esto qué pasa muchos no lo aceptaron a pentecostales decían estos son sectarios heréticos pero crecían en número entonces en 1942 esta es una historia larga pero lo quiero hacer cortar para 1942 entonces deciden formar lo que se llama la asociación nacional evangélica que represente a todos esos grupos sueltos que estaban por ahí por todas las partes de los eeuu que no eran ni liberales ni tampoco eran fundamentalistas como los prebiterianos ese grupo que es la mayoría es lo que se conoce como evangélicos se dan cuenta representados por la asociación nacional evangélica estamos hablando de 1942 entonces ellos están en el medio no son fundamentalistas que defienden como los fundamentalistas prebiterianos y otros ellos eran teólogos estudiaban la biblia no este grupo era como un grupo digamos promedio de evangélicos que claro ellos estaban tal vez apoyaban lo que hacían los demás pero para qué estudiar la biblia demasiado entiende la actitud para qué si yo creo en cristo yo no estoy con ellos no tengo que estudiar tanto para rechazarlos queremos nomás ser no del mundo ahí es donde ellos comienzan a retraerse y decir para qué participar en la política eso es del mundo para qué hacer esto eso es del mundo todo era del mundo entonces qué es lo que sucede de nada valía de que eran números grandes cuando no estaban interesados en conocer intelectualmente su fe lo cual hubiera sido de gran ayuda para los fundamentalistas que estaban defendiendo la fe ortodoxa contra los modernistas entonces el fenómeno queda así los modernistas toman el control de todas las universidades todos los seminarios y pasan a ser los que hasta este momento ejercen influencia en la cultura de los Estados Unidos ya Estados Unidos pasó dejó de ser tal vez un país de cristianos muy conservadores a ser más liberales entiende por qué los evangélicos aunque en número no eran fuerza intelectual para los modernistas los fundamentalistas eran pequeños pero eran fuertes pero por ser pequeños no tenían tanta influencia hasta ahora existen pero pero de ahí no más no pasa creo yo a mi entender estudiando esto los evangélicos se quedaron y hasta ahora 2022 siguen quedados no les importa el estudio no les importa avanzar estamos hablando de unos tal vez 15 millones es un buen número pero uno diría 15 millones no está mal si no está mal recuerde están divididos me entiende o sea 15 millones digamos así juntos pero juntos no porque creen lo mismo sino porque son independientes pero si lo fragmentamos esto para aquí puede ser 2 millones 1 millón se dan cuenta 3 millones pues prácticamente comparado con lo que es no es nada porque por eso esa es la razón por la cual no se apoyan por ejemplo esto del aborto que pasó hace una semana uno podía esperar que oiga unos 10 15 millones de evangélicos salgan a las calles festejando oiga no se vio ni un alma uno diría que país es este es comunista que no hay nadie no recuerde es que no se apoyan siempre pongo ese caso John MacArthur conocido por todos su iglesia está acá a unos kilómetros donde yo vivo conocido 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 él desafió al gobernador de California yo lo apoyé porque era válido ¿saben quiénes fueron los primeros que le criticaron? uno podría esperar bueno los comunistas los ateos oiga los primeros que salieron a criticarle los evangélicos ¿cómo es posible que la causa evangélica avance cuando un prominente pastor como John MacArthur es criticado por los mismos evangélicos nadie le apoyó absolutamente nada le apoyó oiga entienda la situación que está acá esa es la razón por la cual ya en 1920 ganaron los modernistas en las universidades todas las universidades fundadas por prefiterianos y puritanos en manos de seculares ateos marxistas evolucionistas darwinistas y ellos inclusive no solamente no son donde les importa el estudio no les gusta sino que no quieren participar en política la política es del mundo cuando eso nunca fue así por eso que los fundamentalistas que estaban defendiendo la ortodoxia no tuvieron mucha influencia porque la gran mayoría no les apoyó no sé si me entienden el panorama aquí en Estados Unidos estamos hablando 1920 1930 1940 usted y yo no nacíamos el evangélico o el movimiento evangelio evangélico que usted ve en México centro y sudamérica no es de los fundamentalistas es poquito la gran mayoría son de los evangélicos que nunca quisieron participar en la sociedad nadie los puso allá ellos se crearon a sí mismos ellos dijeron pero para qué participar esa idea por eso por eso digo los evangélicos no son reformados porque el reformado no enseña eso es una religión netamente norteamericana de una subcultura que ni siquiera es la cultura norteamericana o sea en los Estados Unidos uno puede pensar bueno están los evangélicos allá sí aquí nace pero es una subcultura eso quiero que entiendan ustedes esa subcultura va a México esa subcultura va a Centroamérica esa subcultura va a Sudamérica y los que entran a estas sectas entran a una subcultura que aparte que es subcultura en los Estados Unidos se convierte en subcultura en el país donde va porque le prohíben tomar fumar bailar ir al cine ir al circo ir a la playa eso es pecado que no te pongas esto usted tiene que yo quiero que usted analice sea crítica en su pensamiento no se está diciendo que tiene que tomar bailar y fumar y fumar no no se está diciendo que ellos crearon un sistema de normas o moralidad superficial superficial ¿me entiendes lo que es superficial? algo manufacturado algo manufacturado los fundamentalistas tenían más base porque ellos estaban defendiendo la ortodoxia pero el resto el resto por eso que eran muy emotivos ¿no? el evangelicalismo ha quedado en descrédito y yo vi porque yo decía pero ¿por qué en descrédito? bueno aquí está la razón porque cuando se funda en 1942 para representar a todos ellos no es unidad es solamente representación ¿entiendes? o sea no los representan porque están unidos no para nada no están unidos menos si son pentecostales y bautistas o de otros no es solamente porque son evangélicos o sea es representación nada más nada más no hay unidad porque si fuera unidad créame si fuera unidad ningún demócrata sería presidente eso se lo aseguro porque todos votarían por republicanos en su mayoría pero el hecho de que hay demócratas como presidente la pregunta es ¿y dónde están los evangélicos? ¿dónde están los evangélicos? oiga ¿dónde están los evangélicos? por eso yo pregunto ¿para qué sirven? es la verdad ¿para qué sirven cuando ni siquiera en la política quieren participar y le dan el voto a alguien que va en contra de ellos? se dan cuenta que las consecuencias en teología eso afecta a la política porque de acuerdo a la teología de uno si uno tiene como teología la política es el diablo obviamente que no va a votar ¿no es cierto? si a uno le están enseñando no te metas en la política es del diablo no es del mundo no es del diablo oiga usted dice pues cuando viene elecciones ah yo no voto el pastor dijo que es del diablo ¿del diablo? sí el pastor dijo que es del mundo o sea no tengo que votar no es que es del diablo no entiendes votar es del diablo o entonces hay que llamar a todos los de la familia sí hay que decir a todas las iglesias que no voten porque es del diablo ¿se dan cuenta esa mentalidad? y no estamos hablando de cien estamos hablando de miles millones no, no, no miles millones y si votan como no les importa estudiar votan inclusive por abortistas como Clinton como Obama o como este que está aquí en este momento en la presidencia entonces uno se pregunta yo me pregunto le digo oiga ¿de qué te sirvió? oh perdón esa es la pregunta mala ¿te enseñan la Biblia a ti? esa es la pregunta ¿cómo te enseñan la Biblia a ti? porque si tú no conoces la Biblia obviamente vas a votar por cualquiera y si es así ¿por qué eres evangélico? si de nada te sirvió ¿por qué eres evangélico? ¿se dan cuenta las preguntas? entonces esa es la situación lamentablemente el movimiento fundamentalista diría murió en influencia los seminarios que existen que son pocos en cuanto a a ortodoxismo son tan son pocos realmente no se ve una un impacto grande como debería de verse no se ve evangélicos no les gusta eso nada de teología cuando esa es la base de la fe para que al menos sepan no, no los gusta no les gusta no les gusta ¿para qué? o sea peor si es hispano o latino no les gusta estudiar oigan no les gusta esa es una verdad esa es una tragedia terrible o sea yo no tengo que ser profeta para decir que en los próximos 100 años esto se va a empeorar porque se va a empeorar si no les gusta estudiar la Biblia yo no sé para qué van a sus congregaciones yo no sé para qué se va preguntas básicas que se hace no lo hacen no lo contestan oiga entonces vuelvo a la pregunta original ¿para qué son evangélicos? ¿para qué se cambian de religión? esto es serio para mí la religión es algo serio porque es refleja lo que yo creo ¿no? si alguien me pregunta dime lo que crees bueno yo voy a tener que decir mi religión porque eso es lo que yo creo pero si yo no sé dónde estoy parado voy a hablar tonteras aquí quiero quedarme hay mucho más voy a continuar más adelante porque esto del fundamentalismo trae muchas ha tenido sus partes positivas sí pero también el aspecto negativo no porque sus principios fueran malos para nada porque estaban defendiendo la ortodoxía es porque la gran mayoría evangélica no le dio importancia o sea ellos estaban peleando la batalla lo voy a poner de esta forma imagínese un ejército peleando con el ejército opositor pero que peleen solamente los jefes y el resto mirando oye pelea ayúdales ¿no? ¿para qué? ¿como que para qué? yo nomás estoy mirando a ver qué pasa se imagina así ese es el campo de batalla entre evangelistas o evangélicos fundamentalistas y liberalismo los fundamentalistas estaban haciendo toda la batalla los evangélicos estaban mirando a ver quién gana además es del mundo si yo peleo es del mundo aquí nomás tranquilo se dan cuenta esa actitud oiga con esa actitud no necesitamos enemigos ya estamos derrotados con esa actitud eso va a México Centro y Sudamérica en los 50 o 60 si usted no ha sido no sé 60 70 80 usted ya ve el evangelicalismo indiferente ese evangelicalismo diferente que aquí no ayudó para nada es el que va a México Centro y Sudamérica ¿entiende por qué son así ahora? que la política es mala que ese es pecado ese es del mundo ese es del mundo ese es pecado ese es Satanás ese es del mundo ese es pecado ese es del diablo hija del diablo Satanás del mundo de la carne todo eso es no va a escuchar nada más que eso subcultura lo fue en Estados Unidos y lo es allá también sí es así ¿qué es lo que dije hace un momento? la gran crisis intelectual religiosa en Estados Unidos en América Latina no es el catolicismo no son las sectas que entran que embrutecen a la mayoría de sus adherentes y es tiempo que usted abra los ojos es cierto vamos a terminar entonces con una oración gracias Señor que este mensaje haya llegado y hacernos reflexionar así te pido en el nombre de Jesús amén hermanos yo sé que hasta tarde pasen muy buenas noches en el nombre del Señor y el nombre de Jesús el nombre de Jesús es que hiciera el nombre de Jesús